¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí comentando, nuevo para el canal de Daylight, ¿vale? En el video de hoy, ¿vale? Chavales, os voy a dejar unos dockets, quien no sepa lo que es un docket, eh... Es como, por así decirlo, un código que cada X tiempo sacan, no sé quién sacará esos códigos, la página oficial de Daylight creo, y en el que os regalan armas bastante, bastante chetaditas, ¿vale? Como veis, ¿vale? Me voy a meter la campaña y, eh... tengo ya tres, por así decirlo... ¿Cómo se dice? Eh... tres de estas completadas, vamos, a nivel 100, a... a... historia completa a nivel 100, o nivel 100 a 100%, pero bueno ahora que vamos os voy a enseñar dos nuevos diseños, ¿vale? Que han salido bastante, bastante chetados a mí me gustan muchísimo, la verdad que me encantan, y... eh... os dejaré, ¿vale? los dos códigos de dockets os los dejaré por la descripción aparte de la, eh... de la página donde tenéis que cajearlo, que es si no me acuerdo mal eh... dockets de... pone aww... no sé qué dockets dietlight o algo de dietlight o no sé, algo de eso pero de todas formas os lo dejaré en la descripción en el link de... donde os cajeáis los dockets de dietlight y... y... y pues eso, ¿vale? gente, os lo voy a enseñar qué armas son ¿vale? como veis no sé por qué reaparece aquí pero bueno vamos un momento aquí a la zona segura está que por aquí si no recuerdo mal está aquí a la izquierda ¿no? sí, ahí está vale ¿por qué los quiero enseñar ahí? porque os quiero enseñar los dos diseños sin que ningún zombie moleste ni... ponerme en pause porque les quiera ahí pero bueno como veis, ¿vale? los dos, por así decirlo armas ¿vale? que hay chetaditas un poco ¿vale? son chetadas como veis es el bate de vidrio espectral ¿vale? que ahora os lo enseñaré y... como veis el diseño de la última esperanza como veis es naranja mirad ¿cómo lo tienes naranja? por el tema de arma ¿vale? si vosotros no le metéis la última esperanza por ejemplo el matillo de picadero fabuloso este que es, por así decirlo mítica el arma se os pone la última esperanza como... el color mítico pero ¿por qué la tengo más naranja? porque ahora os lo enseñaré ahora os lo enseñaré todo ahora os lo explicaré un poquito como veis ¿vale? los dos diseños son tal que estos como veis la última esperanza y es un diseño sí es un diseño ¿por qué no tienes el diseño del bate feroz de este? bueno el bate feroz perdón es que hay otro bate que es mítico también que se llama bate feroz el bate de vidrio espectral ¿por qué no lo tienes? porque es un docket ¿vale? los dos se consiguen con docket ¿vale? pero este arma por ejemplo ¿vale? se consigue a mediados de docket pero no la puedes volver a crear pero bueno ya he subido bastantes vídeos de dajera y duplicando arma o sea que la podéis duplicar todas las veces que queráis y aunque la rompáis tenéis miles si la duplicáis tenéis miles miles y miles ¿vale? y la otra como veis es esta que pone no sé qué die no sé de king ni mi no sé qué significa eso sinceramente king sé que es rey pero no sé por qué cojones hay una de o una o no sé qué es eso ni mi o sea a mí sé que es yo no mi yo creo que es yo o sea creo que sí pero es que no tampoco es que se me dé muy bien el internet sinceramente ni a mí ni a la mayor gente española pero bueno más o menos Otrauco pone algo de rey mi rey o algo de eso yo que sé algo de eso pero bueno a lo que voy os dejaré por la descripción ¿vale? los dos codiguitos de bueno dos dockets ¿vale? de el bate de Petra y la última esperanza ¿cómo se consiguen? os dejaré el link de la descripción de de la página ¿vale? de Dietlight para canjear los dockets súper fácil vinculas la cuenta ¿vale? de Play o de Xbox o de PC de PC no de Stream y de Stream es es que no sé cómo se llama esa la aplicación esta para jugar a los juegos Steam Steam no Stream vale pues eso conectáis la la cuenta de Play 4 equipos a Steam y metéis los dockets y ya está si metéis la cuenta de Dying Light no se os va a llegar los códigos porque yo lo he intentado y no os llegan así que pues eso cogéis eso los dockets los dejaré por la descripción lo canjeáis venís al juego y ¿dónde tenéis que canjear los códigos? o en Spike que es bueno está aquí en Ciudad de Vieja en Spike o en la torre que está el el otro dependiente no sé cómo se llama venís a Ica Spike y como veis cupón os pondrían cupón extra no sé qué vale ¿por qué no lo canjeo? porque este por así decirlo ya lo canjeo yo que es la última esperanza ¿veis? diseño de última esperanza yo lo tengo no sé por qué se me ha bugueado o algo pero bueno lo tengo ahí por si acaso lo pierdo o algo pero bueno que no creo que se me pierda pues bueno chavales ya sabéis si si queréis más dockets que os suba dockets de dialine la verdad que hay gente que me la ha pedido en los vídeos anteriores de duplicar y eso pues si queréis que suba vídeos de dockets pues la verdad que están bastante bien estos vídeos le ayuda bastante gente yo creo ayudar a mis suscriptores a la gente en sí que no se ha suscrito a mí pues si se quiere suscribir a mi canal y ya sabéis chavales suscribiros para más darle like y nos vemos en este vídeo adiós